Seca la mano ahí, seca las manos que yo es que las voy a dejar Oye jate ahí me empató una espina también Tío pero el camino de aire ni me pico Joda pues y si yo no sabía Recuerda yo cuando me estaba resgregando sentía algo en mi pie No me pasa sentía algo en mi pie Ah tía me metió en la aguja Dijo el moe, ni un papel traje se pasó Dejárselo para el desayuno muelle Ay no Te la pongo Te la pongo Te la aplico A vos te la va a dar tío Se dijo el Moisés, se comen tío No tienen hueso tío Con flotizote, no me estoy No me estoy, te esta bregando tío No es alto Digo no por qué Ay no Ay tía no me golpee Ay tía no me golpee Y el rombo que es el rombo Te asusta Romer y reisate a tu tío también Si romer y pa porque yo no mentía No pero romer que ratito pa se arreglar Se queda Mira Echale sal Yolanda Pa que se cubra rato Te asusta Te asusta Te asusta No 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 ¡Gracias!